¿Cómo están amigos? Llegamos hasta Lauterbrunnen en el corazón altino de Suiza. Nos encontramos en este país que tiene cuatro idiomas oficiales y en esta población de Lauterbrunnen desde donde se parten a los picos más elevados del continente europeo habita un boliviano. Con Rafael Copa y su familia vamos a pasar unos días que él nos ha prometido serán espectaculares. Acompáñenos en este paseo virtual por Lauterbrunnen en Bolivianos por el Mundo. ¡Gracias por ver el video! Por esos ojos color esperanza, por esa mirada pícara y salvaje, por esa tu boca que invita a besarte y mi abandida. Con tu sonrisa rompes el hechizo, con esa trenza me atas para siempre y tu movimiento despierta mis ansias, que hechas y pasitas. Tenemos unas vistas espectaculares, un regalo de la naturaleza, cascadas por Doquir, aquí en este cañedón. Lauterbrunnen se llama a esta región, amigos de Bolivianos por el Mundo, Víctor Hugo por el Mundo, los Alpes de Suiza. Y aquí un latino, un boliviano, Rafael Copa, fundador del Grupo Antara en Bolivia. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Víctor Hugo. Hoy tenemos una agenda bastante espectacular, vamos a pasar el día contigo. ¿Qué es lo que podemos hablar de estos lugares, de estas cascadas? Tú eres vecino de la cascada, vives a unos metros prácticamente, Rafa. Sí, escucho toda la noche el ruido de la cascada y es muy, muy hermoso porque si hablamos de música es... Se compenetra, ¿no? Se compenetra para inspirarte. Cascada de amor, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Cuántas cascadas hay por esta región, me decías, Rafael? En este cañedón tenemos, justamente en alrededor de 10 kilómetros tenemos 72 cascadas. 72 cascadas. Bueno, y la afluencia del público de turistas acá debe ser impresionante, me imagino, en verano e invierno. Bastante, bastante, bastante turismo. ¿Y qué es lo que hace Rafael Copa acá en esta población? Bueno, ¿cómo puedo decir? Es una larga historia, pero al final me quedé aquí porque encontré a mi esposa actual, me enamoré de ella, sí, y ella nació aquí, creció aquí, y por eso me quedo aquí. Aunque a ella no le gusta mucho, pero a mí me encanta vivir aquí, por eso es que no nos... Al boliviano le gusta más que a la Suiza este lugar, y seguramente a tu mujer le encanta Bolivia. Ya, está de más decirlo. ¿Qué le gusta? La primera vez que fue ya no quiso volverse aquí, incluso me pidió que nos vayamos a Bolivia a vivir para siempre, antes de que mi hija mayor con ella cumpla siete años para entrar a la escuela allá en Bolivia, pero no se pudo por motivos de salud. Con mis dedos dibujar tu piel y llenar con mi ser todo tu corazón. ¿Y cómo se siente, Rafael, un boliviano viviendo aquí en pleno corazón alpino? Este es un chalet, por ejemplo, ¿no? Sí, es un hermoso chalet antiguo. ¿Ya? La propietaria es una persona que, ¿cómo se dice?, hace crianza de este tipo de perros. Estos son los sanbernardinos, sanbernardinos, ¿no? Allí está. Ya, Bernet-Serencourt, ¿cómo se llama? Ah, son de Berna, de la región, ¿no? Sí, Berna, eso sí. Ah, son los perritos, no son los sanbernardinos, son otros entonces. Y la propietaria debe ser la señora Daisy, ¿no? Amante de los animales, ahí está. Y este es el medio de transporte más utilizado, ¿no? Los buses de la posta, ¿se dice? Sí, el único que va del otro blunder es de Helder. Que vamos a ir también a dar una vueltita por ahí porque se ven mejor todas las cascadas. Y el tema de la agricultura es muy importante para los suizos, ¿no? Siempre manteniendo sus laderas, sus praderas en perfecto estado. Exactamente, aquí es muy típico que... Ahí está, vamos a ver a un típico suizo que está recogiendo el pasto seguramente para llevarlo a la granja, ¿no? Exacto. A ver, dale un saludo, ¿cómo se saluda? ¡Gracias, amor! ¡Gracias! En Bolivia, también tenemos Schweizer gente, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Rudolf, ¿no? Sí. Bueno, la cascada que la vamos a ir a visitar más de cerca y tú vives aquí prácticamente, ¿no? A 50 metros. A 50 metros está tu casa, Rafael. Sí. Qué bonito el lugar. Miren que esto parece... Tenemos el centro deportivo también. Aquí está, claro que sí. El mini golf. Las aguas cristalinas de este riacholito. Se puede ver. Qué espectacular. Vamos a continuar entonces. Estamos yendo allá, ¿verdad? Ascendiendo un poco a la cascada, Rafael. Ahí está la cascada, una de las cascadas más famosas de Berno Berlán, de la región en la que el boliviano protagonista de la nota hoy nos está haciendo pasear un poco. Ahí la cascada y aquí el cementerio, Rafael. Explícame un poquito esto. Bueno, ¿qué puedo explicarte? Yo no vivo mucho tiempo aquí. Espero no tener que comprarme un pequeño terreno para toda mi familia. Se compra, ¿no? Sí, me imagino que sí. Pero aquí pienso que los muertitos están descansando perfectamente porque tienen agua fresca para estar bien fresquitos, al menos en verano. A propósito de muertos, ¿tú has tocado música, has hecho música con un muerto? No, no, no. Bueno, es una broma. De sobrenombre, a un compañero tuyo le dicen el muerto, ¿no? Sí, justamente. Hablemos de él. Mi segundo grupo se llamaba Antara. Bueno, ya no existe ahora. Todos están separados. Y casualmente el año pasado, en mayo, vinieron con su grupo, que es el grupo Sabia Andina, ¿verdad? Y vinimos aquí. Tenemos un video con él. ¿Cuál es el nombre? Lo conocen más por muertos, pero ¿cómo se llama el vientista de Sabia Andina? Edwin Herrera. Edwin Herrera. Salúdale al muerto desde acá. Edwin, un saludo. Hay mucha bulla, pero igual yo creo que me estás escuchando. Bueno, Rafael y ya nos encontramos a los pies prácticamente de lo que es el chorro, ¿no? La cascada. Aquí la gente toma fuerzas para llegar hasta la mitad, ¿no? Más o menos y ser duchada de manera natural, si vale el término. Sí, sí, es hermoso. Yo subí una vez con mi hija cuando tenía siete años. Es hermosísimo ver desde ahí todo el pueblo. Y como tú dices, ahora se ha vuelto más hermoso este lugar, más amplio y una banca grande para toda la gente que quiere descansar y cargar sus energías, llevándose agua natural de allá. De la tuleta, ¿no? De la tuleta, ¿no? La fuente. Exactamente, para llenar sus cantimploras. En zigzag, el caminito, para llegar ahí más o menos hasta la mitad y poder estar cerca de la cascadita en donde Rafael es el vecino de la cascada prácticamente. No soy el dueño, pero sí, el vecino. El vecino. Bueno, estamos en lo que es el corazón de los Alpes de Suiza, las vacas ahí, los chalets suizos, ahí lo podemos ver, el boliviano que vive acá en los Alpes y el tren que va a la montaña, ¿no? A los Alpes, precisamente. Háblanos de ese tren, Rafael. Este es el tren que nos transporta hasta la mitad de lo que es Jundfrau, la montaña más alta de Europa, top Europa. Y está bajando de Dengen, una estación. Este es un tren con cremalleras, ¿no? Exactamente. Con cadenas por abajo. Exactamente. Porque hay que tomar en cuenta que el recorrido que hace es subir aquellas montañas. Bastante accidentado. Claro que sí, ahí lleno de turistas este lugar, Rafael. Exactamente. Muy bien. Me hablabas acerca de que los suegros tuyos tienen un chalet, ¿verdad, acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? Un poquito más arriba. La Otterbrune es pequeño. Ya. A cinco minutos de acá se encuentra el chalet de mi suegro que vamos a visitar. Ahora que está mejorando el tiempo, él nos preparará una carnecita al grill. Ha matado una vaca, me has dicho, para el efecto. Sí, 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 porque supo que ibas a venir. Y ha dicho, no, hay que comer carne. Carne suiza. Ja, ja, ja. Víctor Hugo. Estamos aquí en la casa de mis suegros. Te presento a mi suegro, Karl Ronner. El señor Karl Ronner. Sí. Hola, ¿cómo está, don Carlos? Karl en alemán. ¿Cómo está usted? No tan mal. No tan mal. Ok, está perfectamente bien. No tan mal. Also, ¿cómo se llama su chalet? ¿Cómo se llama su chalet? Chalet Rustica. Ah, se llama Chalet Rustica. ¿Cuándo usted ha construido este... 1980. 1980. Ok. ¿Begruyen a todos los Bolivianos, Latinos y Schweizer en toda la ciudad, Carlos? Por favor. ¡Gracias a toda la ciudad! ¿Aus Lauter? Aus Lauterbrunnen. ¿Qué significa Lauterbrunnen en Suiza? Lauterbrunnen significa mucho agua. Significa mucha, mucha agua. ¡Danke Sen! ¡A la próxima! ¡Chao, Carlos! ¡Chao, Rafa! ¡Chao! Ahí, el suegro del Boliviano, el señor Carl, que ha construido en 1980 su chalet en Lauterbrunnen. Por esos ojos, color, esperanza. Por esa mirada, pícara y salvaje. Por esa tu boca, te invita a besarte y me la bandida. Con tu sonrisa, rompes el hechizo. Con esa trenza, me atas para siempre. Y tu movimiento, despierta mis ansias. Descubre, chacita, citas, citas. Quiero tu alma poder conquistar. Y todo tu cuerpo destilar. Víctor Hugo, este es el lugar donde yo trabajo, este señor es mi jefe, Joel Schoffer El señor Schoffer, mucho gusto, y estos son mis queridos ancianos A ver, vamos a dar una ronda, estamos en un asilo, ¿no? En un asilo de ancianitos, ellos viven acá, tienen el restaurante, comparten y tú trabajas acá Sí, esta es mi primera voz Cantan contigo Me acompaña la señora Ah, muy bien, muy bien Vamos a ver mis queridos, todos juntos, verlos, verlos ¡Qué bien! ¡Y yo! Vení a mi mamá ¡No, no, no! Vení a mi mamá ¡Ay, es! ¡Ay, es, es! Vení a mi mamá ¡Vamos a la felicidad! ¡Vamos a la felicidad! ¡Vamos a la felicidad! ¡Vamos a la felicidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y qué vamos a hacer por allá? Cinco minutos más o menos de aquí Vamos a ir a visitar a un amigo músico Un músico profesional Es suizo me decía Es suizo Toca piano excelentemente El primer pianista que toqué Y me ha impresionado bastante Y hemos tocado un par de veces con él Bueno ya hemos llegado A la población y que bonito Este pueblo Rafael ¿Cómo se llama me decías? Steichwiler Van a disculpar Mi alemán está muy fluido Rafael Venimos también de paso a visitar A otro suizo que habla español Los suizos hablan español bastante Y me encanta bastante la música latina Que viene a tocar un par de veces A sus fiestas familiares Estefan De mucho tiempo viéndote Dame la mano ahí chocando Estefan ¿Cómo estás? Yo estoy un viejo suizo campesino de las montañas Pero todavía en la vida Estefan Soy jabarita pero así Tú eres profesor Tú eres profesor de muchos años acá en la Suiza ¿Qué tal? ¿Cómo es la educación en Suiza? En pocas palabras A ver En pocas palabras Dicen que es una de las mejores del mundo No ¿No? No Es el mejor Ah Y Estefan ¿Por qué es la mejor? Educación en Suiza A ver En dos o tres palabras ¿Por qué? Porque en Suiza Da mucho Mucho dinero Por la educación Lo más importante Los profesores Son Muy bien Los profesores Tú puedes vivir bien Con profesor Puedes bien vivir en Suiza Y entonces da gusto ser profesor Porque La Si La educación Tiene mucho valor La escuela Tiene mucho valor Porque no tenemos nada otro Tenemos Los cervezas Son de México Tenemos agua Tenemos mucho agua Aquí Pero Pero no No tenemos Enrole o algo Claro Tú me dijiste Lo más importante Es entonces Invierten en educación Sí Sí Aquí está tu esposa ¿Cómo estás Liliana? Ella es casi mexicana Saluda a los mexicanos Que te están viendo A través del internet Gracias Hola mexicanos Y a los suizos A los suizos Salúdales un poquito A ver En todo el mundo ¿Cómo están suizos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En el mundo No